Música ¡Hola familia! Bienvenidos un día más aquí al canal Y bueno, vamos con otro gameplay del perenne Stiny 2 Y bueno, nos quedan ya varios días para que salga la expansión Así que vamos a ir dándole caña, haciendo todo lo que hay que hacer todas las semanas Y bueno, vamos a mostraros en este vídeo la máquina del oráculo ¿Vale? A ver, no es que tenga una gran dificultad, pero sí que una gran capacidad de entretener Así que vámonos A ver, a ver, cuidadito con el pedrolo, cuidadito con el pedrolo ¡Yeah! Buena esquiva, sí señor, eso es conducir ¡Uh! Para, 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 aquí más empeño de lo que parece A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cuidado con la curvita Y maja Ahí ya estás Y ahí lo llevas ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí tus olijas? A ver, las máquinas los reculgamos Bueno, bueno, que sepáis todos Así que bueno, que los vayamos ya todos informando De que a partir de la próxima expansión Todos los personajes que tengáis Se los van a poner todos a 1050 Cosa que es algo que no comprendo No entiendo por qué hacen eso Que una persona que acaba de empezar a jugar, por ejemplo Que empieza en Destiny a día de hoy Que automáticamente empiece ya en 1050 No tiene sentido Lo más normal es que hiciera toda la aventura Paso a paso, ¿no? Yo creer que podría disfrutar del juego Desde el principio Haciendo todos los eventos Por eso no soy muy partidario Esto que sacan eventos de temporada Sobre todo de pago ¿Vale? No lo llego a entender Porque sinceramente De virtúa, yo creo Mi humilde opinión, ¿eh? Esto es mi opinión De virtúa muchísimo el juego No lo entiendo Le quitas toda la jugabilidad a tu propio juego No lo entiendo, la verdad Y luego el rollete de la luz Sigo sin entenderlo Tenga la luz que tenga Sigues haciendo el mismo daño Quitando la misma vida Que cuando tenías menos O cuando tenías más O sea, mueres igual Y matas igual No lo llego a entender Bueno, casi igual Lo de morir, sí Lo de morir, mueres Nada más de mirarte Lo de matar Casi, casi lo mismo Y el colega Toma el tornorrete Mira lo que te digo Lo que sí que es verdad Que mejora el tema ¡Iy! Esto es comida amarilla ¿Qué pasa con vosotros? Vale, cegato No lo dejas ¿Y por qué no deja al jefe cegato? Deja de teletransportarte, leche A todos los deja cegato Menos los jefes Yo no lo entiendo Vas a morir, colega Y tú también Y tu primo ni te cuento Y que se cae la bola Coño, esto está lleno, eh ¡Uh, uh, uh! Explosivo Nada Uy, cómo está el patio peleón, eh ¡Madre mía! ¡Corre, nene! Corre que 500 y la vuela A ver Tú te lo vas a comer, amigo Este lo vas a pelar Carga, 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 carga ¡Hala! Por si acaso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, el macho! Que han salido todos los enemigos aquí ¡Vamos! ¿No tenéis casa o qué? A ver, vamos a por este Cuidadito aquí Que está toda la peña acumulada Mira, colega Mira lo que hay para ti Ahora, empotrao Empotrao Por pareja de tres Sale el Forsaken ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¡Toma! Hasta luego, chaval Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! A ver, vamos a atajar por esta zona Y así caemos casi donde está la bola ahí para meter A ver... Ahí estás ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, cogemos el culibri Y arreando Que es el hundio ¡Vámonos! 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 A ver, ¿dónde está el jefe, saco? Que lo vamos a reventar Aquí estás, colega ¿Estás allí, escondidito? Joder, salió un sopláguete de resto Coño, también he fallado A ver Tomas lasquita A ver, colega Solo quedas tú ¡Hala! ¡Tol morrete! ¡Uy! ¿Qué te pasa, hijo? Has disfrutado, ¿eh? ¿Dónde vas, alma de cántaro? Bueno, bueno Eso de Quitarme tanta vida Habría que verlo, ¿eh? ¿Dónde vas, chavaloide? Joder Venga Que os la pico un pollo, ahora Ahí os quedáis Hasta luego Corre, nene Corre ¡Uy! Aparta Aparta Que lo llevo detrás Vamos Vamos A ver, ahora hay que llevar cuidado Con el ograco Ahí está el ograco Asomado A ver Y... Cerrallaco que venía Hijo mío Vas a morir Pero vamos De primera Vamos a lasquita ¿Qué decías? A pasturar por ahí Bueno Vamos a ir preparándonos A ver Esta zona Vale No entiendo No entiendo Por qué Esto lleva desde el principio El juego Porque para cargar Las diferentes zonas Aquí siempre te da El cagando ¿Eh? Uf, mira Carga de golpe Por abrir la boca Mientras que vaya No da tiempo A cargar de sobra Así que nosotros Nos cargamos En su padre O en su tía A ver Vamos a ver Bueno Este nos puede venir bien Claro que sí Hasta luego Y... Está caro lo que... A ver ¿Qué te pensabas, chaval? ¿Que no te me he visto? ¿O qué? A ver Aquí cuidadito Con el Franco Frank Chutesky A ver Hola Hasta luego Hola Sol morrete Pero que os pensabais, chavales Que os pensabais Y tú Estás a punto de reventar también Hombre Entéretete Y pesada Sí, sí Lo que tú digas Pero tú palmas Allí he fallado Oye, he fallado Seguila Oye A ver Aquí tiene que salir el chungo Bien, coleguita Hola A ver Lo dejamos ¿Qué gato? A este no, ¿verdad? Este no se queda ¿Qué gato? Ala Pero sí que recibe Mandanga Colega Joder Cómo se mueve el chaval Ala En todo el morrete Ala Otro más ¿Quieres otro? Espera, espera, espera Sonríe Ahí lo tienes Vamos a coger la bola acá A ver Con esta Cuidadito Los saltos A ver Vale, empotramos la bola La quita Vamos Que tengo ganas De repartir amor Ahí, puertas A ver ¿Dónde está mi ograco? Ograco Dios, que piñote me ha dado Hijo de su madre Y cómo sale como los miuras, eh Hola Claro, me voy a quedar en la puerta Espera, ya te digo Toma zarquita Uno más Otro más Venga, aguantamos Ahí Si le pegáis Solo el primer disparo Le quita siete mil y pico Pero si aguantáis el disparo Boom Veintisiete mil A ver Mil cuatrocientos Ahora Lo aguantas Hasta el tercer pílido Hola colega Boom Hijo de su madre Espérate Que te voy a repartir amor aquí Como si lo fueran mañana Boom Ahí lo tiene Ya Qué trallazo Cómo lo partió en dos, eh Uf Hola colega Anda, que te has librado Pero esa no Ahí falla o esa Me cago en la mano Tira tú pa' allá Anda Quítase de aquí Me cago en todo Esta parte es leche ¿Dónde vas colega? Otra más gente ¿Quieres pirar? Pero casi por aquí ¿Vosotros? ¿Dónde salís? Uf Está esto petado, eh Está esto concurrido Vamos Ni la discoteca En sábado noche Abre la boca Vamos a azarca A ver Sonríe En todo el pelonillo Venga Toma otra más Amigo Que te he visto con hambre Ala Disfrútalo A ver Vamos a repartir un poco de amor A los soplagaitas Esto que eso nos toca Pelotas De mucho cuidado Estás todo petado, eh Pero vamos Petado, petado Petado ¿Dónde estás colega? No, graco Sómate 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 Que esto que tengo es pa' ti Vamos, lo he comprado Vamos a azarquita Exclusivamente pa' ti, amigo Y... Que nos vamos 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 a azarquita Dale ¿Qué es lo que te voy a sacar yo, hombre? Ahora sí que te voy a reventar Ala A tomar por saco Y tu primo también ¿Dónde está tu primo? Me cago en la leche que te han dado ¿Qué pasa aquí? Somad el morro con lo parto Me cago en la leche Pues nada, familia Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy En este caso Y que recojamos la munición Bueno, como siempre Animaros a suscribiros al canal Dejar vuestro like Comentar Compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Vamos a un 9 con 8 ¡Hijo de tu madre! ¡Ja, ja, 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 ja!